La empresa está equivocando su procedimiento, ellos dan a publicidad lo que es la modificación de grilla, recorrido y frecuencia, cuando en realidad lo que tienen que pedir es elevar a la dirección de transporte para su tratamiento y la implementación. En el día de la víspera, primero se le pidió un informe con relación a lo que estaba sucediendo, eso fue contestado en la fecha, se consideró improcedente la respuesta, ya lo intimamos en el día de la fecha a que reestablezcan los recorridos tal cual está especificado en el contrato de servicio, ellos tienen que volver a los recorridos como estaba establecido y si no lo hacen, seguramente se convocará a una reunión extraordinaria del SITU también para tratar el planteo y serán pasibles las sanciones que correspondan. ¿Ya están contempladas sanciones ante este tipo de faltas? Y las sanciones van desde apercibimiento que ya se hizo, que se tiene que tomar como un apercibimiento el pedido de informe que se realizó en la víspera y luego tenemos las multas y hasta la revisión del contrato de concesión del servicio en caso de que ellos sigan incurriendo en la falta que ha sido detectada. Ustedes ayer estuvieron haciendo controles, relevamientos, no sé si en el día de hoy también para controlar estas nuevas frecuencias, ¿qué resultados arroja? Ya estuvimos hablando con los usuarios que se mostraron molestos, ¿qué relevamiento o qué surge de relevamiento de la municipalidad? Por supuesto, los usuarios están molestos porque hay una dilación en la frecuencia, en frecuencia que iban entre los 2 y los 15 minutos, hoy estamos entre los 30 y los 45 y en algunos lugares hasta una hora de demora de los micro. Tenemos los informes que nos realiza la oficina de seguimiento satelital de los ómnibus, tenemos la cantidad, la disminución de unidades móviles y bueno, si la empresa no justifica y no reestablece el servicio tal cual está dictaminado, se van a aplicar las sanciones que correspondan. Lo último es confirmar que si el Consejo no trata este aumento, ¿no se va a hacer efectivo? Por supuesto, a ver, el Consejo Deliberante tiene que tratarlo en el día de mañana y si no lo trata seguramente, si no hay la mayoría simple como le establece la ordenanza para que se trate y no se aprueba, no hay aumento, no es que el Ejecutivo lo haya promulgado el aumento por decreto, no, si mañana el Consejo Deliberante no lo trata, no se va a efectivizar. Gracias. 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 Gracias.